...deja dudas porque es un equipo del que todos esperábamos un poquito más... ...Franchi, el estadio de la Fiore, 31.000 personas... ...Oliveira, el hombre que ha dado el pase de gol... ...Batistuta pierde la pelota... ...en su partido que perdió contra la Sampdoria... ...y desde luego se notó esa ausencia de un organizador en el centro del campo... ...el hombre que puede bajar la pelota al suelo y hacer de las suyas... ...ha optado el técnico del Brescia, Ferrario... ...ha optado por dejar a Hübner, el delantero goleador del Brescia en el banquillo... ...algo sorprendente... ...Oliveira, Batistuta, Batistuta, gol... ...Batigol en el primer minuto, primer balón que toca... ...la Fiorentina que no puede empezar de mejor... ...igual que nosotros porque nos ha cogido absolutamente de sorpresa... ...este gol, nos llevábamos 25 segundos de partido... ...todavía colocándose los jugadores, todavía asentando... ...a partir de ahora va a tener que arrastrar... ...el peso de ese gol de Batistuta... ...y lo que psicológicamente afecta a un jugador... ...de Firicano... ...Liveira, Batistuta... ...en el minuto 30, o para ser más exactos... ...muchísimos problemas de llegada al gol... ...el momento está haciendo un coladero... ...los dos o tres pases interiores que ha dado la FN de este estadio... Porque tampoco es que esté haciendo el equipo grandes cosas. El mundo, Batistuta, golazo de Batistuta. Cervone, fuera del área pequeña y Batistuta, que no ha tenido que pensárselo mucho. Gran gol para Gabriel Omar, Batistuta, segundo del partido, 4-0, fiesta de la Fiorentina. Una fiesta y un partido que se está llevando con una facilidad absolutamente pasmosa. Hacía mucho tiempo que no veíamos tanta diferencia entre dos equipos. Sobre todo en una línea del campo, en la zona de llegada, en la zona de definición, está causando los tragos la Fiorentina. Ante una defensa realmente horrible. Corre Batistuta. Golea a Ombresia, que ha decepcionado en parte. De todas maneras, el concurso en unidades en el Bresia hoy queda vacante. Porque la verdad es que todos han estado muy... Nuevo recibe el portugués de primeras para Batistuta. Mano de Batistuta, muy clara. Buena jugada de Rui Costa. Se ha animado a llegar. Es curioso porque podríamos estar ante el quinto. Rui Costa, que... Batistuta, a nadie. Pero es un futbolista con unas condiciones impresionantes de cara al gol. Batistuta, Batistuta se marcha, lo ha hecho de dos jugadores. Para la internacionalidad con Portugal, es parte de una gran generación de jugadores portugueses. Esta es su cuarta temporada en la Fiorentina. Batistuta, que es una gran generación de jugadores. Recibe Pirlo. Se ha echado encima a Moroso. Batistuta. Sigue en la función individual. Oliveira esperando el centro. Deja Batistuta. Atrás. Qué mal le para, como pisar la cabeza a Mataus y cosas así. En el mundo es algo similar. Le pegó un pu... Batistuta. Constante. Sí, por lo menos, puede disfrutar algunos jugadores. Vaya paradón. Metido una mano. Providencial, Cherbone. Balón parado. Con un efecto tremendo de arriba a abajo. Batistuta pegándole desde su casa prácticamente. No estaba a punto de conseguir el sexto. Parecía probable que buscara el lanzamiento, pero lo ha hecho Gabriel. Interponer su cuerpo ante el del rival. Yo le he visto en Brasil, por ejemplo, hacer muchos penaltis que le hicieran. La elección siempre es muy comprometida para sus jugadores. Porque haya tanto partido por delante y la influencia es tan grande. Es muy, muy difícil reaccionar. Más cuando Borgesia se está jugando mucho. Falta lejana de nuevo. El balón al larguero. Ha señalado fuera de juego de Oliveira, pero vaya tirazo de Batistuta. Merecía ser el sexto. Está buscando. Hace tiempo que ya... Está buscando. Está viendo tanto porque está fatigado, pero las faltas son para él. Lo que está buscando es alcanzar a la... Han faltado centímetros a Batistuta. La pregunta que vota en la línea. La pregunta que vota en la línea.